Cuántas noches en la ventana de mis hijos yo cantaba y mi mujer lloraba cuando me solía escuchar porque sabía que alentar de mi reproche yo le hablaba porque el vino me embriagaba y por él estuve mi hogar Que tristeza de ver mi casa tan vacía mis hijos y mi mujer me abandonaron y yo quedo con el alma dolorida y mirando su retrato estoy pensando que perdí mi ser querido que tenía Hoy que falta de mi lado me arrepiento de haber bebido alcohol para embriagarme yo fui malo por tomar ese veneno y hoy no tengo más esos besos como antes y esa voz que repetía papá te quiero nunca olvido esas palabras de mis hijos la recuerdo y siento quemar mi sangre que llegaba yo borracho siempre a casa y buscando mi reproche para hacer llorar su madre y ahora conmigo guitarra porque hoy te dejo y en la farra nunca más nada encontrar hoy se acaba mi cantar queda el silencio conmigo y si escucho el alumino tal vez lo acompañe a llorar dejaré yo para siempre la parranda aunque dejen de apreciarme mis amigos quedaré hablando en silencio en esta casa esperando el regreso de mis hijos y de esa bella mujer que yo adoraba hoy yo siento el corazón que me golpea y me hiere el que sufre esta agonía yo quisiera alentarlo con canciones pero me ahogarán las penas si le canto porque hoy queda solo una ilusión perdida nunca olvido esas palabras de mis hijos la recuerdo y siento quemar mi sangre que llegaba yo borracho siempre a casa y buscando mi reproche para hacer llorar su madre